Bueno, pues ahí vienen, en el camino. Saludos para toda la gente bonita de Cuencamé, de Tlalhualilo, de Florida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saludos para la gente del poblado de Pena! ¡Y hasta parece que anda en el 5 de mayo, tipos! ¡Y quiebra la que al cabo es suya, compadre! ¡Y vámonos hasta Santiago de Surarco! ¡Puro Santiago pa' pasear, oiga!